¿Qué onda gente guapetona de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, yo soy Master Elliot 6 y vengo con un video a dejarles el link de la página en donde pueden ver la película de Halo llamada Halo 4 Forward Unto Down. Bueno, vamos entonces al link que está en la descripción. Es la página Pelis24, muy buena página por si quieren ver muchas películas de estreno y algunas antiguitas. Bueno, entonces aquí aparece Forward Unto Down. Yo les voy a dejar el link directamente porque yo sé que muy pronto la van a quitar. Entonces bueno, aquí aparece Forward Unto Down. Me bajan un poco, esta es publicidad, no les hagan caso. Esta es para descargar, según entiendo, pero nunca la he ocupado así que no me creen. Entonces, aquí está este y este cuatrito de cerrar los va a traer una vez, pero después no. Entonces les hagan aquí clic y va a empezar a cargar. Un consejo que yo les doy es darle clic derecho sobre el video, configuración y después, bueno, ustedes van a tener esa parte de aquí. Se van a la parte de la carpeta y después esta barrita la suben hasta acá, hasta ilimitado. Entonces esperas a que cargue un poco y después de eso ya se va a cargar más rápido. Se las dejo, recuerden que está en español latino, español castellano parece que no está y con subtítulos en español tampoco. Así que está en español latino, aprovechen, es la película completa. No sé, se va a trabar un poco, pero es la película completa. Hasta el final. Bueno, espero estén bastante bien. Esto ha sido todo. Si les sirvió el video, denle me gusta, agreguen los favoritos. Y nos vemos en otro video. Suscríbanse si quieren más Halo y videojuegos. Bueno, eso es todo y nos vemos luego. Seis fuera. Fuera.